A mí me tocó explicar las técnicas que usa nuestro departamento de virología que tienen como cometido apoyar la vigilancia de la fibra astosa en nuestro país. A modo de síntesis, voy a tocar estos cuatro puntos. En primer lugar, voy a hablar algunas palabras sobre el agente teológico, especialmente mostrar algunas características que tienen importancia para considerar el fundamento de las técnicas de diagnósticos usadas para detección de infección viral por el virus de fibra astosa. Después voy a hablar un poco sobre la remisión de muestras, qué muestras se remiten y en qué condiciones, luego de los ensayos de laboratorio propiamente dichos, y finalmente enunciar y señalar las diversas actividades que cumple el laboratorio en el apoyo a la vigilancia de astosa. Bueno, el virus de fibra astosa pertenece a la familia picorna viridae, género aftovirus, es un viño muy pequeño, de 20 a 30 nanómetros de diámetro, carece de envoltura lipoproteica y está constituido por una envoltura denominada cápside, conformada por cuatro proteínas estructurales o capsidales, y esta cápside encierra el material genético, que es una molécula de ácido ribonucleico, dispuesto con una cadena simple, y tiene una extensión de unos 8.000 nucleótidos. Esta cadena positiva codifica una poliproteína única durante el ciclo de la infección viral, la cual posteriormente se desdobla por acción de las endocrotias virales en diversas proteínas, que se clasificarían en proteínas capsidales, como las que yo mencioné, las que van a integrar la cubierta del virus, y las proteínas no capsidales, también denominadas proteínas no estructurales, que intervienen durante el ciclo de la replicación viral, como por ejemplo, el ejemplo más típico es la proteína 3D, que es la polimerasa viral. Bueno, también quiero mencionar dos características importantes del virus fiorastosa, y es en cuanto a su variabilidad, tanto antigénica como genética. Presenta variabilidad antigénica de manera tal de que la infección por un serotipo de virus no va a conferir protección cruzada frente a los otros serotipos. Se encuentra, como ustedes saben, siete serotipos distribuidos en el mundo, el OAC, SAT 1, SAT 2, SAT 3 y ACA 1. Esto es importante desde el punto de vista inmunológico, cuando se toman medidas de contingencia para controlar un posible brote de la enfermedad, y se adoptan medidas sanitarias como la implementación de programas de vacunación, hay que tener en cuenta que la vacuna tiene que tener el antígeno homólogo al virus que está actuando en el campo. La otra propiedad importante que tiene este virus es la variabilidad genética, y debido a ella podemos determinar diferentes grupos o familias de virus que actúan en distintas zonas geográficas. Es así que se han identificado topotipos en zonas como la zona andina y sudamericana de virus tipo O y A. Aquí se muestra esta característica de variabilidad genética, en la cual podemos establecer un banco de datos genéticos para estudiar la evolución del virus, y de esa manera poder determinar el origen geográfico del brote. Por ejemplo, para el caso del virus O, aquí se muestra un árbol filogenético, donde se distribuyen distintas secuencias del gen de la BP1, y podemos ver que los aislamientos realizados en el cono sur están separados de los aislamientos realizados en la zona andina como en el Ecuador. ¿Qué tipo de muestras tenemos que remitir? Como ya lo dijo anteriormente, el doctor Díaz, el mejor material es la vesícula y su contenido de epitelios bucales, linguales, podales y de la ubre. También se pueden remitir muestras de tejidos obtenidos en necropsias de animales muertos, por ejemplo por miocarditis, también se pueden remitir muestras de sangre, ya sea para detectar en la gente, en los animales asintomáticos que todavía están incubando y no han manifestado sus síntomas, pero en el estado virémico se puede detectar el virus, o también se puede tomar muestras de sangre de los animales que ya han padecido la enfermedad para detectar presencia de anticuerpos específicos para la infección de virus de fibra aftosa. En las etapas, sobre todo en los bovinos, luego de haber padecido la infección y haber cicatrizado las lesiones epiteliales, y ya no es posible recuperar epitelios para reasear el diagnóstico, se puede tomar muestras de la mucosa orofaringea, de líquido esofágico o faringeo. Y también, no es ideal, pero también se pueden tomar directamente muestras de hisopados, la mucosa bucal, la sal y ocular. El acondicionamiento de las muestras es muy importante porque el virus es muy sensible al pH, a cambio de pH, ya que por pH, ya que si el pH está por debajo de 6, el virus es inactiva. Y también es sensible a la contaminación de agentes microbianos. Por lo tanto, las muestras de vesículas deben de estar acondicionadas en frascos que contengan un medio de transporte, un medio de transporte valet, por ejemplo, que contienen antibióticos para neutralizar la contaminación, y tampones buffer para estabilizar el pH entre 7 y 276. Deben de estar refrescadas las muestras y siempre acompañadas de un formulario de envío de muestras, por más que se haga la comunicación por vía online a través del SISA. Y el envío tiene que ser lo antes posible, por supuesto, porque cuanto antes se realice el diagnóstico de la enfermedad, más rápido se va a actuar e implementar las medidas de control. En este gráfico podemos observar la dinámica de la enfermedad. Vemos que una vez iniciada la infección, el animal durante su periodo de incubación puede desarrollar un pico febril. Por eso el Dr. Díaz decía que es muy importante tomar la temperatura. Y a los 7 días se empieza a manifestar síntomas, desarrollando lesiones como las clásicas vesículas en los epitelios. Y luego de una semana el animal se recupera rápidamente, las vesículas cicatrizan, y a partir de los 30 días algunos animales todavía pueden alojar el virus en la mucosa orofaringia. Por lo tanto, acá vemos que tenemos dos momentos donde en la etapa inicial de la enfermedad, tanto durante la incubación como durante la etapa clínica, se maximiza la creación viral y por lo tanto las técnicas diagnósticas van a estar orientadas a realizar la detección directa de la gente viral. Mientras que después de los 15 días asume protagonismo la respuesta inmune de los animales con producción de anticuerpos específicos a proteínas no capsidales de infección del virus de fiebre astosa. Y por lo tanto, en este caso, la serología podría ser importante como elemento a tener en cuenta en el diagnóstico. Bueno, después... ¿Qué ensayos de diagnóstico de fiebre astosa cuenta nuestro laboratorio para hacer la detección del virus de fiebre astosa? Tenemos ensayos que se pueden usar para hacer diagnóstico de una posible reintroducción del virus y también ensayos para realizar vigilancia epidemiológica y descartar también la infección por virus de fiebre astosa para orientarlo hacia un diagnóstico diferencial. En primer caso, las técnicas que usamos son técnicas de detección directa del virus de fiebre astosa ya sea la partícula entera viral mediante el aislamiento viral de líneas celulares VHK y BRS o la detección de algunos de sus componentes como por ejemplo los antígenos y aquí recurrimos a técnicas inmunoenzimáticas como la ELISA de SAMUCHE indirecto y también a la detección de los ácidos nucleicos presentes en el virus de fiebre astosa mediante las técnicas de PCR convencional y PCR en tiempo real. En cuanto al tiempo, es crítico porque cuanto antes se haga el diagnóstico como ya dijimos, más rápido se van a implementar las medidas y las técnicas, tanto los inmunoensayos como las técnicas moleculares permiten lograr un diagnóstico en un periodo de entre 2 y 6 horas siendo el más rápido el PCR en tiempo real. El aislamiento viral es el más lento tarda por lo menos 24 o 48 horas en dar resultados positivos pero es recomendable porque en caso de que se logre el aislamiento vamos a obtener un virus viable que se puede someter a posteriores estudios de caracterización antigénica y genética. Por lo tanto, las muestras a tomar para realizar la detección directa son los epiterios o continuo vesicular sangre en etapa virémica y el líquido de esofagiofaringeo. El otro elemento que digamos, las otras pruebas que usa el laboratorio de la vigilancia epidemiológica son las que consisten en detectar indirectamente la infección viral mediante la detección de anticuerpos producidos a la infección viral y tenemos dos diferentes ensayos uno que detecta anticuerpos no estructurales o no capsidales que se puede usar tanto en población vacunada como no vacunada y el otro grupo de ensayos inmunosimáticos es la detección de anticuerpos a proteínas capsidales o estructurales en donde solamente se puede aplicar a población no vacunada por ejemplo, los ovinos y los suinos ya que la vacuna también produce induce la producción de anticuerpos estructurales. El tiempo que lleva la técnica es entre dos y seis horas y la muestra de remitir tiene que ser por supuesto el suero donde están presentes los anticuerpos. Bueno, en caso de que el resultado sea negativo se descarta la infección viral y se proceden a implementar otras técnicas de diagnóstico para detectar otros agentes virales que puedan confundirse con la enfermedad. En el caso de que tengamos un diagnóstico positivo se comunican las autoridades y las cuales van a tomar acciones inmediatas activando el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal. Bueno, ahora voy a hablar brevemente de los fundamentos de las diferentes técnicas que usamos para diagnóstico de fibra astosa. Como ya dijimos en el grupo de las técnicas que detectan directamente el virus teníamos el inmunoensayo para detectar y tipificar el virus de fibra astosa y también el virus de estomatitis vesicular ya que esta técnica presenta antígenos para el virus de fibra astosa xenotipos OIC y también detecta antígenos para el virus estomatitis vesicular serotipos indiana y New Jersey. El principio consiste en placas de 96 posillos que son placas de inmunoensayo se coloca una captura que es un suelo hiperinmuno de conejo que tiene anticuerpos contra el virus con su serotipo específico OIC o estomatitis vesicular indiana y New Jersey. se adiciona a la muestra problema y si contiene este virus específico se va a formar el inmunocomplejo que quede inmovilizado en la placa y luego de agregar este el conjugado un conjugado antiespecie antidetector con peroxidasa se lo hace reaccionar con un sustrato que al activarse cambia de color y se evidencia la reacción donde está presente el inmunocomplejo. Bueno después otras técnicas directas para detectar el virus de fibra astosa teníamos las técnicas moleculares en primer lugar el PCR convencional que se basa en la detección de secuencias específicas de ácidos nucleicos que codifican por el gen de la proteína BP1 de los serotipos OIC o el gen de la proteína polimerasa viral 3D este tipo de ensayo de PCR permite no solamente detectar el virus de todos los serotipos ya sea OAC SAT1 SAT2 SAT3 y AC1 mediante la detección de secuencias específicas del gen 3D y también permite tipificar el virus actuante si es de tipo AIC no me voy a poner más detalles porque estamos todos apurados y la otra técnica que usamos para la detección directa del virus de fiebre astosa es el PCR en tiempo real que detecta secuencias específicas que codifican la región que lo transcribe 5' UTR y secuencias del gen de la 3D que codifican por la polimerasa vedal digamos ambos tipos de test van a detectar cualquier serotipo de los 7 serotipos que integran el virus de fiebre astosa porque detecta secuencias que están conservadas en todos los serotipos ante la polimerasa virales como la región no codificante ofrece como ventaja frente al PCR convencional es que es más rápido y además ofrece menor riesgo de contaminación y por lo tanto no se minimiza el riesgo de dar resultados falsos positivos como desventaja frente al PCR convencional es que aún no se han ajustado técnicas de PCR en tipo real que permitan tipificar el virus de fiebre astosa solamente podemos detectar si es virus de fiebre astosa o no ahora tenemos las técnicas de laboratorio que están focalizadas a detectar anticuerpos a las proteínas no capsidales o no estructurales estas técnicas se aplica a población de animales que hayan sido vacunadas o no vacunadas porque va a detectar proteínas no estructurales que solamente se producen durante la infección viral y no durante la vacunación de un animal sano en este caso vemos que el antígeno detectado es la proteína no capsidial 3 ABC tenemos diversos sistemas de ELISA para detectar estas proteínas no capsidales hay una ELISA comercial indirecto que está validado para ser usado en población bovina ovina y suina y se usa como test de screening para determinar si el animal está infectado o no en los casos que den resultados positivos se deben hacer pruebas complementarias para confirmar la infección y por otro lado tenemos el sistema ELISA 3 ABC que es ITB desarrollado por panastosa que solamente se aplica a bovinos pero tiene la ventaja de que contiene dos sistemas un componente integrado por un ensayo que detecta proteína que detecta anticuerpos a proteína no capsidial 3 ABC que es screening como el ELISA comercial pero también tiene un sistema de confirmatorio que consiste en un western blot que detecta cinco antígenos no estructurales diferentes de virus de fibra astosa tampoco voy a entrar en detalle porque si no y por último como sistema o como técnica serológica que se usa para el diagnóstico de virus de fibra astosa es la detección de anticuerpos a proteínas capsidales o estructurales que solamente se aplica a poblaciones no vacunadas porque los vacunados obviamente vamos a tener anticuerpos ante estas proteínas y la ELISA que usamos es una ELISA competición fase líquida los reactivos proceden también de parastosa y se aplica a población ovina suina y caprino no se usan bovinos porque obviamente estos animales están vacunados esta técnica se especifica tanto para los serotipos O, A y C y el fundamento es que se hace reaccionar en una fase líquida pues en competición fase líquida el antígeno con el suero problema que tiene o no tiene anticuerpos frente al antígeno en caso de que el suero tenga anticuerpos van a competir con la captura y no va a permitir la unión del antígeno a la fase sólida de manera que al final de la reacción no se va a ver desarrollo de color que es revelado por un sistema de cromógenos o extrato en cambio en las muestras negativas los anticuerpos contenidos los anticuerpos contenidos en el suero digamos en el suero problema que no tiene anticuerpos frente a las proteínas estructurales virilofirastosas estos sueros no van a tener anticuerpos que interfieran con que forman inmuno complejo con el antígeno en la fase líquida y por lo tanto el antígeno se va a poder unir al anticuerpo que está presente en la fase sólida de la placa inmunoensayo y por lo tanto al final de la reacción el sustrato va a reaccionar con la peroxida el conjugado desarrollando color por eso se llama de competición o de inhibición porque los anticuerpos específicos inhiben la unión del antígeno con los detectores bueno ahora voy a mencionar que actividades cumple el laboratorio de fibrastosa en primer lugar atención de sospechas ya sean fundamentadas o desestimadas en el caso de que la sospecha sea fundamentada se orienta en las pruebas hacia el diagnóstico de virus de fibra de infección por virus de fibrastosa y en la sospecha desestimada igual se hace los test correspondientes para detección de aftosa para asegurar de que ese animal no está infectado por el virus de fibrastosa y se complementan con otras pruebas para detectar otros antígenos a otros virus que se pueden confundir con la infección por el virus de fibrastosa otra actividad importante que desarrolla el laboratorio o apoya el laboratorio mejor dicho porque nosotros somos una pata más de todo el sistema este es la investigación epidemiológica de ausencia de actividad viral para los muestreos nacionales este en el marco de este programas de vigilancia estructurada también realizamos investigación de nivel de protección inmunitaria para ver el estado de nivel inmunitario de la población vacunada ya sea en muestreos nacionales en vigilancia estructurada o en caso de que se sospeche que un predio no vacune y hay una atención de hay una sospecha de no vacunación y este se procede a realizar los test correspondientes para determinar el nivel de inmunidad que tiene ese predio y por último participamos en el control de movimientos de importación y exportación de especies susceptibles de fibra astosa para certificar de que los animales están libres de fibra astosa para este caso de Raúl específico sospecha de no vacunación podría ser hincapié o recalcar que categoría y que cantidad de animales ahora sí ahora este creo que bueno bueno más adelante lo voy a explicar más este nosotros tratamos de que en el marco de los muestreos nacionales para determinar el estado de nivel inmunitario de la población se toman de las 30 muestras que se remiten se toman 10 se seleccionan 10 3 correspondientes a la categoría de bovinos de 6 a 12 meses 4 de 12 a 24 y 3 de mayores de 24 meses y nosotros seguimos ese mismo esquema recomendando que no mide más de 20 muestras porque ya con 20 muestras tenemos una idea acabada de cómo está el nivel inmunitario de la población de ese predio en particular ¿verdad? bueno y ahora la siguiente bueno lo que quiero considerar en la actividad que concierne a la atención de sospechas fundamentadas cuando ya a campo el veterinario tiene la absoluta casi certeza de que se trata de fiebre astosa es que el laboratorio tiene que actuar con medidas de bioseguridad que es el conjunto de procedimientos equipamientos e instalaciones que ayudan a reducir la exposición de individuos o ambientes a los agentes biológicos potencialmente peligrosos durante su manipulación para eso en el 2008 se construyó un laboratorio como instalación biosegura un laboratorio para atender sospechas de fiebre astosa es el laboratorio emergencial de fiebre astosa que es una pequeña burbuja no tiene ventanas totalmente cerrado tiene un pasillo una antesala donde hay una esclusa donde se ingresan los materiales a analizar junto con los con todos los elementos que son necesarios para hacer las pruebas correspondientes una puerta de entrada al vestuario externo una ducha vestuario interno donde se coloca el equipo de protección personal el personal que va a trabajar en las pruebas de laboratorio y esta es la sala de trabajo propiamente dicho el laboratorio cuesta con barreras de contención tanto primarias como secundarias primarias el cabinete de bioseguridad de flujo laminar de extracción completa de manera tal de que como no hay ventanas todo el aire que sale al exterior es filtrado por filtros ulpa y también con la ventaja de que hacer un ambiente hermético se crea una diferencia de presión y un flujo de aire unidireccional bueno otras barreras de contención primaria son los equipos de protección personal y las buenas prácticas de laboratorio y las barreras de contención secundaria están determinadas por las instalaciones del laboratorio aquí podemos ver el equipamiento de la puerta de emergencia antipánico bueno y los diversos equipos necesarios para hacer las pruebas de laboratorio esta es la exclusa donde se ingresa el material desde el pasillo a la sala de trabajo y bueno y ahora pasamos a la otra actividad importante que desarrolla el laboratorio que es hacer investigaciones epidemiológicas para demostrar ausencia de actividad viral en el país y para eso participamos en los muestreos nacionales que se hacen dos veces por año uno en febrero del 2015 y otro a partir de junio a diciembre estos son los últimos muestreos que hemos hecho en el laboratorio el muestreo de febrero se hace solamente sobre la población bovina y los test que se usan son el como test del sistema 3ABC-ITB el ELISA 3ABC como screening y el ITB como confirmatorio y hemos procesado unas 5800 muestras en ese muestreo que ya lo dimos por cerrado y ahora estamos realizando actividades para finalizar con el muestreo que comenzó en junio donde la población estudiada son bovinos y ovinos los bovinos se procesan los suelos con las mismas técnicas el sistema 3ABC-ITB hemos procesado 13.000 muestras y los ovinos se estudia la presencia de anticuerpos a proteínas no estructurales por el test de ELISA comercial PRIOCHEC y en el caso de que tengamos reaccionantes que son muy pocos pasamos a una prueba confirmatoria que se realiza con petición FASELIC y hemos procesado un total de 18.000 muestras bueno otra actividad que hacemos es estudiar el nivel de protección inmunitaria ya sea participando en los muestreos nacionales en tareas de vigilancia estructurada donde se toman muestras de tres extractos diferentes un extracto menor de 6 a 12 un extracto intermedio de 12 a 24 y un extracto mayor de 24 meses las muestras tomadas en el último muestreo de febrero fueron unas 3.000 y se hicieron 6.000 determinaciones de titulación de anticuerpos a proteínas estructurales de virus o AIA para establecer el nivel de protección de esta población los predios también se estudian en caso de sospecha de no vacunación y se toman 20 muestras con el número representativo de cada una de las tres edades y la prueba que usamos es el ELISA competición fase líquida que permite determinar el nivel o la cantidad de anticuerpos que presenta frente al virus de fibra dos a serotipos o uno y a 24 que son los serotipos que actúan están presentes como antígenos en las vacunas usadas acá en Uruguay el rango de título va a auxiliar entre 1.6 a 2.5 y los títulos para determinar la expectativa de protección recurrimos a correlacionar el título obtenido en promedio los títulos obtenidos con las expectativas de porcentaje de protección que ya están establecidas en tablas diseñadas por Panastosa tanto para el virus o uno como para el virus a 24 se estima que hay un 75% o más de protección cuando el título para el virus es mayor a 1.1 y para el virus es mayor a 2 acá tenemos resultados del último muestreo hecho en febrero donde se establece el nivel de protección de la población vacunada en las tres categorías diferentes y vemos que las expectativas de protección son bastante satisfactorias por supuesto las categorías menores van a tener valores menores que las otras categorías en las expectativas de protección inmunitaria solo un comentario porque es interesante siempre comparar estos datos porque es la misma vacuna realmente bueno son varias firmas sí pero me refiero a diferentes serotipos y también tiene que ver con la sensibilidad porque no es lo mismo en el TCL la sensibilidad para un serotipo no es la misma que para todos es interesante a la hora de interpretar los resultados claro y bueno creo que esto es todo aplausos 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 ¡Gracias!